Durante 2016 y 2017, los tres productos agrícolas Vallecaucanos con mayor número de exportación fueron las frutas, la panela y los cafés especiales. Así lo dio a conocer María Milena Vanguero, secretaria de Agricultura del Valle tras cumplirse seis años del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Las cifras de las ventas externas del Valle hacia el mercado estadounidense evidencian un aumento del 64.8% en las exportaciones manufactureras y de la agroindustria a término del 2017. Estamos fortaleciendo las cadenas del aguacate haz, la piña, los transformados de la mora y demás frutales y fortaleciendo además la cadena productiva apícola Vallecaucana en aras de la exportación, sostuvo la funcionaria. Un positivo balance de la gestión realizada durante el 2017 en las diferentes actividades de inspección, vigilancia y control sanitario para el fortalecimiento del saneamiento ambiental y la salud de los Vallecaucanos, presentó en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, Huesvalle. En la vigencia del 2017 se destacó un avance institucional de la mano del nuevo decreto sancionado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, que definió los nuevos estatutos de la unidad, donde además de la inspección, vigilancia y control, le permite a la institución intervenir en los factores de riesgo sanitario y ambientales que afectan a la población. También se destacaron, entre otros logros, la realización de 300 mapas de riesgo de los sistemas de abastecimiento de agúrbanos y rurales y el mejoramiento del índice de riesgo de la calidad del agua IRCA en 27 acueductos rurales, como apoyo técnico en 13 municipios y con beneficios para 16 mil habitantes.